Este año 12 seminaristas se preparan para ser sacerdotes y hoy nos cuentan cómo es su rutina. Son muchos años de estudio. Realmente nosotros tenemos por delante 7 años contando este. ¿Y por qué? ¿Por qué has decidido seguir el camino de Dios? Bueno, porque al final el Señor te llama y su llamada es mucho más fuerte que cualquier cosa. Estuve pensándolo unos dos años, que es una decisión que hay que ver qué es de Dios y hay que pensarlo bien. Yo tenía 13 años cuando vine al seminario menor y yo llevaba ya dos años pensándolo desde sexto de primaria. Sus dos años fue para pensármelo, para ver cómo se lo decían mis padres, la gente de mi pueblo, mis amigos. Cuando me atreví, pues todo el mundo le pareció muy bien. Mis padres se alegaron muchísimo y me apoyaron desde el primer momento. ¿Cómo definirías tu día a día, tu jornada? Lo primero que hacemos es lo más importante, con un rato de oración y la misa. Y luego la mañana la tenemos, digamos, libre para el estudio, porque las clases aquí son por la tarde. Tenemos que estudiar bastante, pero luego pues somos jóvenes, pues o vamos a tomar un café o tenemos sala de estar, sala de juegos y lo disfrutamos desde luego. 12 seminaristas, esto es casi un récord, ¿no? Este año, estamos de enhorabuena. Bueno, estamos de enhorabuena porque en concreto hace como 25, 26 años que no habían entrado tantos seminaristas en un mismo curso. Pero es que hacen una vida de lo más normal. Pues totalmente, vamos a ver como todos en casa, ¿no? Convivimos, comemos, descansamos, jugamos, salimos al trabajo. O sea, esto es nuestra casa. Que no todo va a ser estudiar latinofilosofía, también hay rato para el entretenimiento. Es más como un colegio mayor en el que a la vez que estudiamos, pues también convivimos con nuestros compañeros. Oye, pero que aquí estáis, ni tan mal, hasta gimnasio. ¿Inasio? No, la verdad es que no nos falta de nada. Nos cuidamos muy bien y no tenemos quejas en ninguna. ¿Tú antes de entrar al seminario, qué estabas haciendo? Pues estaba estudiando ingeniera forestal en Albacete y en segundo de cajera más o menos, pues me llamo Dios y aquí estoy. ¿Y has tenido que renunciar a muchas cosas? Sí, por ejemplo, pues soy cazador, me gusta cazar y pues no es muy compatible con la vida aquí. Sí que me puedo ir algunos días, pero bueno, pues vas menos porque tienes cosas que hacer aquí. Si hemos seguido el camino que Dios tenía pensado para nosotros, Dios sin duda no se equivoca. Y Dios nos ha llamado a ser felices. Lo importante es que yo creo que estamos muy bien y yo creo que con la ayuda de Dios lo sacaremos adelante poco a poco. Ramón, ¿tú qué le dirías a alguien que se está planteando ser seminarista? Que sea valiente, que tire para adelante y que si este es su camino, aquí va a ser feliz. Porque al fin y al cabo va a ser el camino que Dios quiere para él.